Gracias al apoyo federal, Hidalgo se está proyectando a nivel nacional e internacional, afirmó el gobernador Julio Menchaca al inaugurar el XXVI Festival de la Huasteca, donde habrá más de 150 actividades en las distintas plazas públicas, del 16 al 19 de noviembre, para compartir tradiciones y expresiones culturales. En la dinámica de orientar a Hidalgo hacia una nueva estructura de competencias, Miguel Ángel Tello Vargas, titular de Planeación y Prospectiva, presentó la ponencia El Desarrollo de la Industria 4.0, donde abordó aspectos y retos en materia económica en el Foro hacia la Construcción de la Industria 4.0 en el Estado de Hidalgo. Las diferentes unidades de primer nivel de la Secretaría de Salud en Hidalgo ofrecen orientación y promoción de la salud materna, a fin de llevar a cabo un adecuado control prenatal y con ello prevenir un parto prematuro. Así lo dio a conocer su titular, María Zoraida Robles Barrera, en el Día Mundial del Prematuro. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado en torno al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2023-2028 y sus subprogramas, objetivos e indicadores para fortalecer la coordinación institucional.